Al menos, mira lo bueno, ahora tengo mucho más vida Hackeando desde 1920, siempre Mola, eh Está muy guapo Vale, ya sabemos que está en aquelante Son bastante fáciles de matar No lo sé, seguramente nosotros, los humanos Ahí va, dispara Buah, eso es una mierda, eh O sea, no te quita vida esa mierda, pero sí que te quita mucha Salta Toma, guantazo, la boca Ahí estamos, toma Estoy pegando, estoy pegando Se escucha todo en botellano, no preocuparse Estoy esquivando, no preocuparse Dos muertos, falta uno, ¿no? Ahí está Ahí va, lo podía haber hackeado Ah, no, 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 era para... No podía hackearlo Vale Mira, hasta ahí, ves que es fácil sin ningún reacuño ¿Por qué? Porque hemos sido más valientes que ellos, obviamente ¿Esto qué es? Para más, ¿no? Venga, la vidita, tape Es muy... en plan, es un juego estilo nórdico Pero como del futuro pasado, ¿sabes? Por así decirlo Está guay Me ha pasado de máquinas, tío Qué chulo todo eso, ¿eh? Me mola mucho A mí, fíjate, este tipo de cosas me fascina Tú eres el caldero ¿Ya hemos salido? Ah, es aquí Hostia, pues es muy grande, ¿eh? Vale, hemos salido por aquí Hostia, es muy grande Muy jodidamente grande ¿Esto qué es? Pues me lo llevo ¿Esto qué es? Una luz, simplemente, ¿no? Sí Vale, por aquí sí puedes subir No hay nada más Pues subamos Qué cosa más rara, también te digo Para subir y tal Qué chulo todo esto, tío Ahí va ¡Eh! Una plantita Esto es vida Se viene aquí No sé, pensé que era un enemigo Saboteando Que es el hundio Un puente, ¿no? Sí Qué guapo, tío Dice, me acabo de comprar el Eurotrack Simulator desde Neva Dice, re barato Está muy barato En Neva se compra muy barato 30 Kirlas Pues mira, 30 mal Tengo un poco de miedo, ¿eh? De no saber qué puede haber por aquí Más vida, ¿no? Sí, más vida Qué extraño, tío O sea, yo no me imagino que Si esto fuera real Y yo fuera esa persona El que estaría pensando En plan, qué demonios es todo esto, ¿sabes? Se hubiera cagado En plan, voy a descubrir Quién ha creado todo esto Más o menos Oh, por lo menos viene una fábrica, ¿sabes? Uh Yo vine despacito, ¿vale? Esas máquinas voladoras Mueven los componentes Quizá me lleven a alguna parte Más vida Esto me parece tan raro Que vamos a tener que enfrentarnos a alguien Sí o sí ¿Dónde es? ¿Dónde te voy a meter? Explora el caldero ¿Y cómo exactamente? ¿Qué tengo que hacer exactamente por aquí? No Pues no sé muy bien ¿Qué tengo que hacer? Ah Justo cuando venga la máquina A subirme, ¿no? Ah, amigo Vale, vale Vale Así Así que es cierto Las máquinas se construyen aquí Pero ¿por qué? ¿Y quién lo hace? Esto es el núcleo de todo Tiene que serlo ¿Cómo puedo entrar? Yo me estoy dejando llevar A ver hasta dónde llega esto Madre, mira esa máquina de abajo, tú Vale, me puedo tirar en cualquier momento También te digo, pero No Voy a ir hacia el núcleo, tú Ahí está Ahí está el núcleo ¿Ese me mata? A ver Esta máquina no puede llevarme más lejos Vaya Me ha soltado justo aquí Vale Ve al núcleo del caldero 122 metros Voy para allá Vale, pues ¿Esto qué es? Ah, más plantitas O más plantitas me llevo No Ojo de macho No había visto este Puto agujero, tío Voy a salir por aquí No me jodas Ah, por aquí vale Súbele, amigo Súbele Sí, no Aquí va a tener que haber Un combate curioso Más que nada Por el hecho de que Más que nada Por el hecho de que Ahí va No puedo subirme, ¿no? No ¿No puedo girarme o qué? Me estoy matando, tío Ya, empezamos Un poco asqueroso La mierda esa ¿Por qué me ha dado? No entiendo Si no me ha dado Me ha pegado a mí ¿Qué dices? Toma guantazo Para que vuelva Y encima no tengo Nada de salud ¿Qué mierdas? Ah, sí Que tengo más Vale, vale Tengo más Barrita de salud Vale, vale O sea, tengo Como veis Esa barrita Más una entera Vale, ya he entendido Ya he entendido Cómo funciona esto Ya he entendido Cómo funciona Son como reservas ¿Subir por aquí? No Está guay, ¿eh? Está muy chulo esto Vale, pues Tenemos que ir allí Vamos a subirme aquí Perfecto Uy, hay mucha mierda allí, ¿eh? Sí Oh, mierda Subo hasta allí, tío Me han visto, ¿verdad? Hombre, que se me ha visto ¡Hala, verga! ¿Qué es esto? ¡Hala, verga! ¡Huye! ¿Tengo que subir aquí arriba? Sí ¿Tengo que subir aquí? Sí ¡Madre mía, tú! ¡Holy shit, tú! ¿Por aquí? ¡Ahí va! Tenía que haber hackeado eso A ver que me parezca Me he confundido, tío ¡No! Me acordaba que... Joder, pues si estaba súper cerca Para haber saltado eso, ¿verdad? Puesto al patito Me parece que me sale Una sufición, crack Tengo que hackear esto Pensaba que lo puede saltar Está súper cerquita Pero bueno No pache nada A ver, yo sigiloso y sigiloso no soy Pero es que nunca me ha gustado ser sigiloso Lo que te digo Bueno, vamos a pasar por aquí Es que a mí el tema es el sigilo Sigilo para los otros A mí no Ah, que puedo ver que vale ¿Esto qué es? Podrán bastante esquilas ¿Cuántas tengo a todo esto? ¿Puedo verlo en algún lado? ¿El inventario igual? ¿Solo esa? ¿413 solo? La tienes un montón más, tío Una castaña Yo tengo 400 esquilas Pobre mierda Tiene más gastado apenas ninguna Pero bueno Ok Uy, le voy a dispararle a esto Venga, serpentito ahí a tope Me he dicho Esta es para venir aquí a farmear ¿Tacuales? O sea, este tipo de De mazmorra Por si sigilos Son para farmear Tan guay cuando me voy acercando Y se ilumina, tú Venga, rápido Bajamos ¡Yahú! ¿Cómo se la juega la tía, eh? ¿Cómo se la juega la tía, tú? ¿Esto qué es? Más vida, perfecto Se viene a batalla Se viene a batalla Mal que no tenga demasiada vida Pero bueno Vale, menos vida de repuesto Vamos para aquí Vale Además, ¿verdad? No Pues aquí se viene a batalla, tú ¡Hombre, que se viene a batalla! Míralo A ver ¡Hombre, núcleo! Este es el núcleo ¡Hombre, que se viene a batalla! Vale, vinita Perfecto Sabotear el núcleo Vamos a sabotearlo ¿Dónde puedo bajar? Sin que me mate Ah, bajar entra Pero vale Recibo señales Que salen De todas partes A ver, ¿esto qué es? Recolector Igneo Pues eso es una castaña, eh ¿Dónde lo puedo hackear A todo esto? Uh Me voy a tener que enfrentarme Contra ese Sabotear el núcleo ¿Cómo lo puedo sabotear? Saco de carga ¿Cómo demonios saboteo esto, mijo? ¿Tengo que acercar o algo? Ah ¿Y eso? Ahí va Ah, que me electrifica Vale Me prefiero haber muerto así La verdad Haber gastado todo Y que me hubiera pasado esto Porque va de tela Es que me electrifica El campo magnético este No sabía, tío O sea, de hecho Me ha pegado dos veces Intenta pegar al otro Y me ha electrificado otra vez Y me ha cancelado la eliminación Y así Me cago en la máquina Que te parió Bueno, a ver Bienvenidas a Scrax Vamos aquí a ver si pasamos esto A ver si somos capaces De cargarnos el caldero este De los cullones Vale, bien Estamos igual que antes Perfecto Bajamos Vale Es aquí No sé dónde es Vale, tenemos allí Dos vejillas, ¿vale? Sabotea el núcleo ¿Cómo lo saboteo, tú? A ver si nos tiran algo estos Y las enchufo ya Vale Ah, mira Toma Cuántas A ver si no me pega El cachorro Es el escudo Hostia Pues nada Eso no se puede coger Eh ¿Cómo demonios Se ha botado el núcleo? No entiendo No entiendo muy bien Cómo hackearlo ¿Desde aquí puede ser? A ver Desde aquí sí que puedo subir Desde aquí sí Supongo que sí que es aquí Vale Es que lo ponéis un poco ahí Extraño, ¿eh? Jaquielo, jaquielo Le voy a quitar esto Casi ya puedo jugar libremente No que le mando a este compañero El cable Ah, tengo que subir a todas Vale Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No se quita vida, tú No No se quita nada de vida A ver si me carga este, ¿vale? Me voy a cargar primero este Fuera Fuera, bicho Le he dado, le he dado Espérate que viene Este es muy rápido, ¿verdad? Ahí va Me queman Me quemo, tío Me quemo, parió Mira que tonto lava Mira que Joder No me da tiempo a darle Es que no me da tiempo a darle, tío Y el otro no sé dónde darle exactamente A ver si viene A ver si viene A ver si lo puedo dejar de ahí, ¿vale? Así coge el loot Ahora sí Es que no veo guantazo que pega, ¿eh? Uf No, no, no Vaya puto ruido de los cojones No me va a reventar estos dos, tío Con todo lo malos que son, coño Yo me mato otra vez Me pillan animación Madre mía Madre mía Madre mía No, si lo peor que no puedo morir contra estos dos Que son unos parqueloides Porque vamos, si muero con esto Me tengo que meter pociones de tontería Si esto me lo tengo que cargar desde una Va a ser que, bueno Querer matarlos fuera de la cupla Para que me dieran loot Porque antes Si se quedan ahí al lado de la cupla Me dan con toda la energía y me matan Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Fede, entré mucho a la primera, tío Me tiro Dios, es que soy tonto, tío Soy muy tonto Nada, voy a seguir así No me mates ahora Vale No, de hecho no me tenía que haber matado aquí para nada esto Pero bueno, es que me he quitado media vida al tirarme Tonto Pero bueno Vale, bueno, subimos aquí arriba Saboteamos y listo Estoy jugando en difícil Venga, presube De hecho hace falta que le de la X No, no No, no hace falta que le de la X Va, solo para antes Vale, pues vamos a crearnos un par de pociones por aquí Artestanía Pochones Puedo hacer alguna No, me falta carne ¿Y esto qué es? Presión, aumento de salud Tampoco Ah Carne y grasa ¿Dónde saca la carne y grasa? Ya la veré Tampoco Me falta Carne y grasa Me falta para todo La mega me parió Trampa Potentes trampas Nah Vale, ya me voy a caer todo esto Nada De momento no puedo hacer mucho por aquí Vale Pues mijito Vamos a sabotear esto Y se abrirá ahora para todos Lo que estoy jugando es difícil ¿Vale? Porque sí Porque cada vez que lo pongo en normal O fácil y tal Es un poco basurilla Esa máquina no va a dejarme que toque todo esto ¿Eso qué hace? ¿Tira el fuego? Sí Oye, me quema No me lo creo Qué mal sonido Está bugueado Cada vez de una voltereta Suena como si partiera la mesa No sé cómo mierda cagarme al cacharro este Me ha matado ya 18 veces Madre mía Qué pesadilla Pero más que nada por eso Porque al principio me quitan un montón de vida De hecho ahora En vez de tirarme por el wrapper Me he pegado una hoja contra el suelo Vale Vale Que antes no he pillado la animación Me he quedado a tope Y me pega Me ha pegado la cúpula, tío Me ha pegado la cúpula Me ha pegado la cúpula La cúpula Porque me ha pegado un pelín más De lo que debería Vale, pues A ver, ¿puedo hacer algo con este? Vale Recolecto arignio Este Un duro revestimiento Que protege los músculos sintéticos Y los sistemas Vale Vale, lo tiene la pierna, ¿no? Dispara evolución elemental La próxima semana Vale Se extrae este componente Vale Destruir este componente Utiliza el ataque elemental Y provoca que un elemento Vale 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 Pues sí Tenemos que ir a por la pierna O eso creo Vale O debajo ¿Veis? Marcamos Vale Esos puntitos que están ahí marcaditos Son los Los que tenemos que atacar ahora Ahora me lo cargo Vale, sí que sí No pasa nada Tenemos casi vida al tope Un segundito Ahí está Más Pasa que me quema mucho el tío este Pero bueno Tengo que más o menos prever lo que hace el tío Venga, cúpula Quítate ¿Y aparezco aquí? ¿En serio? What the fuck Tiene como cojones Me quema tío What the fuck Tiene que ir a tope, ¿vale? Pero leche va a mí, eh Esto no le quito nada Nada de nada Tío Me voy a cargar primero a los pequeños, ¿vale? Me voy a cargar primero a los pequeñitos Vale, aquí no me da, ¿no? Sí que me da Me cago, la meca me parió Me cago un 10 Sí que me da, ¿no? Yo creo que sí Vale, mierda, tío He perdido toda la mierda la vida ahí Vaya castaña En serio Vaya castaña No le pego, por cierto Es que mirad, mirad Hostia, es que asco Es que malo Uh, vale, milagro No le he pegado, tío Es que cara, venga Me bugué, venga, vamos Todo tuyo Uf, me he metido con la puta medicina, tío Puta pasión Me ha muerto Vale, los tres pequeños han muerto Me falta este cabrón Venga ya, hombre Tengo que ir a por la faldita Ay, le estoy picando las que no son No me lo creo No puedo clavarla aquí Ah, vale, que he puesto dos Vale, no me había visto, tío Vale, de nuevo le he pegado Vente, si lo tengo Vale, agajo a mi simple mismo Vente Vale, vale, ya está Vale, conchiles ¡Suelta! Madre mía, un cabraleta tú Era de mierda O sea, ha sido gracias a la puta porción Vamos, muérete, opere Pesado Hace aún más esta Ahí va, corre, mijo, corre ¡Hueva! Ahí está Esplata, amigo Esplata, explata Este me lo he echado Pero, pero Era solo esto, ¿vale? Y obviamente saber Como matarlo al bicho Porque era bastante fácil Joder, me podía poner un pelín más lejos Como tío ¡Ven aquí, mijo! ¡Ven aquí! ¡Perro inmundo! ¡La boca, la boca, la boca! ¡Ven aquí! ¡Perro! ¡Eh, no es la boca! ¡Ah, se ve! ¡Eh, no! ¡Ah, era así! Vale, ahora sí ¡Vamos, vas a morir, perro! ¡Vas a morir! A ver, me meto así ¡Vamos, mijo, vamos! ¡Vamos, mijo, vamos! Vale Creo que me renta más ¡Vamos a pegarla así! Le quito bastante más cosas ¡Uy, madre mía! ¡Ahora sí! ¡Muere, perro! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Bien, hombre! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Me ha costado! ¡Me ha costado! ¡Gasoto! Gracias por estar en su casa Compañero Me ha costado Pero por fin lo he hecho ¡Grande, mijito grande! Me ha costado Un ratico Lo sé, amigo, lo sé ¿Este me da? Perfecto Ahí va, pero eso Vale, he hecho que conseguirlo Así que inventario Recurso ¿Qué tenemos? Lente de vigía Se obtiene exclusivamente de vigía Esta pieza poco común De máquinas Es valiosa para los mercaderes Es que habría que venderlo, tío Algo que tengamos Esto que es lente del galopador Se obtiene exclusivamente del galopador Esto lo voy a quitar Lo siento mucho Fuera Prefiero lo que hay aquí en el suelo De aquí ¿Ves? Este es mucho mejor A ver Ah, pues si no lo he cogido Ah, musil de modificación Pues entonces sí que me llevé este Vale, ¿puedo cogerle aquí? Este es el de ande, ¿verdad? Sí Vale, he dicho Mochila de modificador O sea, mochila de modificación Me lo he dicho Inventario Modificaciones Ahí va Ah, esto es para meterle al esto, ¿no? Raro Es mejor este O sea, son mejores azules Obviamente Siete Siete de congelación Treinta y cuatro de extracción Extracción Treinta y cuatro Nah, este lo quito Valor diez Nah, este lo voy a tomar Por culo Ahora sí Lo he dicho Tenemos que ir al Tendremos que ir Con el amigo Tendremos que ir al ¿Cómo se llama mi mierda esa? Al 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 vendedor Para vender muchas cosas, ¿vale? Al mercader Queda mochito aún Queda mochito En esa misión Pasé casi dos horas ¿En serio? Joder Llevo yo unos Quince minutos Quince minutos Veinte minutos Después de las zonas Corrompidas Madre mía Oh, cuatro mil de experiencia Ah, recompensa de misión Eh, ¿por qué no se mueve el personaje? Ah, vale Me dan cuatro mil de experiencia Pues es mucho, ¿eh?